Somos de las doce, nos fuimos de Rose Hoy voy a lo loco, ustedes me conocen Regres donde tengo, pa' que se lo gocen Saben quien es Barbie, los pesan ta' Jose Y yo no me complico, como te explico Y a mi me gusta pasar la rica Como te explico, no me complico A mi me gusta pasar la rica Después de las doce salimos a buscar el party Ando con los tigres, estamos en modo safari Con un fue violento que parecemos escariz Tomando vino y algunos fumando maíz La policía está molesta Porque ya se puso buena la fiesta Pero estamos legal, no me pueden arrestar Por eso yo sigo hasta que amanezca en ti Yo no me complico, como te explico Y a mi me gusta pasar la rica Como te explico, no me complico A mi me gusta pasar la rica Que siga la fiesta, no vamos a parar Aquí solo se para, si llama mi mamá Hoy me trapo seguir, la gente pide más Me invitan por aquí, me invitan por allá Y vamos a seguir La botella llegando y no la pedí Solo a la casa, ya están todas solitas Si saben cómo uso, para qué me invitan, pa' que me invitan Vamos a seguir, las botellas llegan y no las pedí Solo a la casa, ya están todas solitas Si saben cómo uso, para qué me invitan, pa' que me invitan Y yo no me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasarla rico ¿Cómo te explico? No me complico A mí me gusta pasarla rico Y yo no me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasarla rico ¿Cómo te explico? No me complico A mí me gusta pasarla rico No me complico, nah Yo no me complico, nah Yo no me complico Gracias por ver el video Gracias.